Premium Split Contract combina una licencia y un contrato. En esta instrucción, te mostraremos cómo adquirir Premium Split Contract. Dirígete al sitio web https.defu.com. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Sign In e inicia sesión. Por defecto, se abrirá el panel Gold Split. Haz clic en el interruptor de paneles en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Premium Split. Se abrirá el panel para Premium Split. Si te deslizas hacia abajo por la página, encontrarás una lista de paquetes disponibles para la compra. Selecciona el paquete que más te convenga y haz clic en el botón Purchase, Comprar. Se abrirá una ventana solicitando que selecciones un método de pago. El pago solo está disponible para Última. Una vez que hayas seleccionado el token Última, confirma que estás de acuerdo con los términos y condiciones marcando la casilla y haz clic en Purchase, Comprar. En la ventana que se abre, se especificará la cantidad en Última y la dirección del monedero al que se debe transferir la cantidad especificada. La dirección también estará disponible como código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para pagar, envía la cantidad requerida al monedero especificado. Por favor, envía la cantidad exacta que veas en pantalla. Espera a recibir la notificación de pago. ¡Listo! Has comprado correctamente un Premium Split Contract. Ahora ve a la página My Contracts. Allí podrás ver el contrato pagado. Aquí también puedes descargar la factura con la información de pago haciendo clic en el número de pedido. Ten en cuenta también que los valores Total Limit y Used Limit del widget Premium Split License Usage cambiarán en el panel de control después de la compra. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. ¡Te deseamos un trabajo exitoso!